Bien amigos de Tele3 Noticias, en estos momentos se está llevando a cabo la vacunación, hoy día sábado 30 de octubre, ya estamos acabando el mes de octubre y se dio esta oportunidad para los jóvenes de 15, 17 años para que puedan vacunarse el día de hoy y contra la COVID-19. La vacuna que se está aplicando en esta mañana es la vacuna Pfizer, vemos a los padres de familia que han acudido hasta el lugar para poder dar la autorización de vida a los jóvenes entre 15 y 17 años. Recuerden que se tiene que venir con un representante o un tutor, un tutor, sea el padre de familia o alguien, de repente están de viaje los padres, pero en esta oportunidad ellos pueden tener a su tutor, a un tío, a un padrino, a alguien para que pueda firmar esta hoja de documentación. ¿Ha venido con su hijo? Mi sobrino. ¿Sobrino? Sí, mi sobrino. ¿Es tutor de él? Sí, sí. ¿Es importante esta vacuna, no? Claro, muy importante la vacuna para que estén protegidos. Muy bien. Sí. Ahí estaba la señora aplicante, estaba con su tutor. Acá vamos a conversar con Yuli. Yuli, también con tu niña. Sí, con mi hijita. Sí, es importante la vacuna, te parece, ¿no? Sí, es importante para protegernos. ¿Cuál es el llamado que darías a los padres de familia que también tienen sus jóvenes de 15, 17 años? Que vengan a vacunarse para protegernos y están todos protegidos. ¿Desde qué hora estás formando? Ahora media hora. Recién todavía. Ajá, muy bien. Muchas gracias. Allá estaba Yuli Murga, quien estaba dando a conocer, ella ha venido con su hija, ¿no? Aquí hasta el centro de vacunación que está justo en toda la plaza de armas de Azkot. Aquí hasta la próxima. ¿Cuál es la vacuna? ¿Quiero saber, Maricita? La vacuna es el cuarto, la segunda que me gustaría que hay en cún. ¿No te ves? Un ratito que se lleve el sistema y gracias. Para saber qué va a ir. ¿Por qué no te ha acelido la vacuna? ¿Cuál es el tiempo? ¿No te ha acelido la vacuna? ¿No te ha acelido la vacuna? ¿No me tuve la vacuna? Hola, en la hoja de datos es importante que el tutor o padre de familia firme. Sí, porque como son menores de edad, ellos tienen que dar la autorización para que sus hijos se puedan vacunar. Es un consentimiento donde los padres autorizan a los hijos que se han vacunado. ¿Ellos también firman o solamente los padres? Solo los padres. Solo los padres. Solo los padres firman. ¿Hasta qué hora será la jornada? Hasta las 5. Muy bien, muchas gracias. Ahí están, ya saben, solo los padres de familia o tutores pueden firmar la autorización debida para realizar la vacuna contra la COVID-19.